Pregueras para mi, su peluola se me envolvió Y no dejo de pensar en ella Ella es mi dulcella Y no dejo de pensar en ella Ella es mi dulcella Desde aquel momento en que te vi Tuvo algo en ti que me gustó Tal vez fue tu sonrisa que me envolvió O esa es tu fragancia que me hipnotizó Buenas noches señorita Usted me gusta a mi Ahora dígame si a usted también le gusto yo Usted tiene una sonrisa que me vuelve loco Y un lindo cabello que cuando lo tiene suelto A mi me encanta verlo Dígame si le gustaría algún día salir a pasear Por algún lugar tal vez a cenar O a caminar la quiero conocer Y enamorar es que desde que la vi Usted no dejo de pensar la quiero conquistar No se envuelva y déjese llevar Que quito a su príncipe a su llamado Juluzna Desde el momento en que te vi Desde el momento en que te vi Ella es mi doncella Y no dejo de pensar en ella Ella es mi doncella Yo contigo me iría hasta en un viaje al espacio Si te convierte en mi reina Te construiría un palacio Sé que lo bueno se tarda Por eso voy despacio Y sabes que yo no tengo prisa Aunque envidio la brisa cuando tu piel acariche Cada vez que te veo yo me lleno de emoción Me das esa sonrisa que me llena el corazón El amor que siento por ti Y es tan grande que no tiene explicación Para que mejor lo entiendas te dedico esta canción Julio Sinai Yo fui aventura Desde el momento en que te vi Supe que eras para mi Supe que la relación me envolvió Y no dejo de pensar en ella Ella es mi doncella Y no dejo de pensar en ella Ella es mi doncella Ella es mi doncella Ella es mi doncella